¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! No hay duda, sugerencia o tema que quiera ver aquí en Médico de Cabecera. Vamos con la consulta del día. El tema del día de hoy es Faringitis y para ello tenemos a, como siempre, un especialista aquí en el estudio de Médico de Cabecera. Estoy hablando del doctor Ángel González Rivera, es médico otorrinolaringólogo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros y, bueno, compartir sus conocimientos con el público de MBM Televisión. Y, bueno, el tema ya está sobre la mesa es Faringitis, una enfermedad bastante común, una enfermedad que afecta, pues, a la mayoría de personas en alguna ocasión en su vida o varias ocasiones en su vida llegan a padecer esta enfermedad. Sin embargo, a veces desconocemos, bueno, ¿a qué se refiere una Faringitis? Doctor, ¿qué es una Faringitis? Bueno, una Faringitis es una inflamación del tejido de la faringe, una estructura anatómicamente instalada en la parte media de la boca, que es la mesofaringe, y por arriba de la úvula, por abajo de la lengua, también se continúa. Así que está expuesta a infecciones que van a través de nariz, que van a través de boca, que van a través de sistema vascular o a sistema linfático. Es muy frecuente el que un paciente, desde niños hasta adultos mayores, puedan ser afectados por un proceso inflamatorio en la faringe. Claro, y bueno, es que también esto nos hace referencia a que dicen que la boca es el lugar donde hay más gérmenes de todo nuestro organismo, la boca. Obviamente, a veces estamos habituados a cierto tipo de bacterias, pero en ocasiones, pues sí, resultan afectando nuestra salud, y en este caso, pues son las que denominan comúnmente los doctores como una infección en la garganta. ¿Es así, doctor? Es así. La infección en la garganta puede estar dada en un 30% por bacterias, un 40% por procesos virales, y otro 30% incluso pueden haber gérmenes que no necesitan oxígeno para vivir. Son los famosos gérmenes anaerobios. ¿Es esto lo que produce las infecciones en la faringe? ¿Es esto lo que produce las infecciones y uno de los gérmenes que con más frecuencia afecta la garganta es el estreptococo beta hemolítico del grupo A? Claro, estamos hablando entonces que si nosotros, bueno, tenemos algún malestar en la garganta o alguna cuestión de este tipo y no acudimos oportunamente al médico, incluso a veces nos automedicamos y decimos, bueno, me voy a tomar este, me voy a desinflamar la garganta con esta pastilla, etcétera, etcétera, ¿puede tener alguna complicación mayor? Claro, si es una zona tan vascularizada con gran cantidad de linfáticos, pues estas infecciones pueden afectar un riñón, pueden afectar la misma garganta con abscesos, con flemones, pueden haber problemas sépticos importantes, y lo grave sería que un paciente de poca edad, cinco años, los padres de familia en un momento dado por la falta de cultura médica o la falta de economía, no lleven a tiempo al paciente y estas infecciones cuando se quieren tratar ya son demasiado tarde. Claro, ¿a qué se refiere con demasiado tarde cuando ya hay una afectación en la garganta? Me refiero a que demasiado tarde cuando un pequeño de cinco años se le hace el diagnóstico de una estreptococcia y los familiares no cuentan con recursos económicos para el tratamiento completo. Y cuando este paciente es abandonado por sus padres y no es tratado adecuadamente, hemos visto en la consulta privada y posiblemente más en la consulta de hospital, afectaciones de un crecimiento global del corazón y este paciente ya en esa situación es un candidato a que se ha sometido a un cambio de válvula mitral en una cirugía en una cirugía de corazón abierto. Así de grave vería yo la situación de una faringe que comúnmente es una garraspera, es una molestia de dolor, son molestias de ardor, pero en el fondo si no se estudia adecuadamente al paciente, las consecuencias pueden ser muy serias. Doctor, usted acaba de mencionar algo muy importante que hemos recalcado siempre en médico de cabecera que es la cultura de la prevención, esta cultura médica de, bueno, no ir al doctor ya cuando no puedo hablar, ya cuando me duele demasiado, cuando tengo otro tipo de problemas en la garganta, sino desde el inicio en cuando sentimos que algo no anda bien en nuestro cuerpo, debemos de acudir oportunamente al médico e incluso hacernos chequeos aunque nos sintamos bien. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de una faringitis? Mencionábamos con anterioridad que lo que más preocupa al paciente y a los familiares es el dolor en la garganta y de ahí puede agregarse temperatura elevada por arriba de lo normal, puede haber algo de inflamación de ganglios en las partes laterales del cuello y el paciente estar con temperaturas que pueden ir hasta los 39 grados y medio. Claro, como si fuera un tipo de gripe también, ¿fluye la nariz? No, 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 este es un proceso propio de la faringe y en ocasiones coludido con el tejido linfoide de las amígdalas que en muchas de las ocasiones no podemos distinguir que únicamente esté afectada la faringe. Es posible que estas dos estructuras anatómicas estén tomadas en el cuadro agudo. Claro, entonces podemos hablar que una faringitis, bueno, por la cercanía con las amígdalas, también puede haber una infección en las amígdalas y se van complicando así estas cuestiones de salud. Entonces, la amigdalitis es cuando la infección solamente está en las amígdalas, faringitis es cuando está en la faringe. En la faringe, la parte media, central, atrás de la lengua. Ok, por supuesto que para explicar bien este tema, durante la entrevista van a estar pasando las imágenes a qué nos referimos con la faringe, lo vamos a ir ilustrando para que usted sepa, cuando es una amigdalitis, cuando es una faringitis, bueno, depende del lugar en donde se esté presentando la infección. ¿Es contagiosa? Sí, sí es contagiosa y yo en lo personal y muchos médicos considero que lo hace, en que cuando a un pequeño o a un adulto se le detecta un estreptococo beta-hemolítico del grupo A, el estudio tenga que hacerse a nivel de núcleo familiar. Ok, ¿a qué se refiere? ¿Toda la familia tiene que hacerse el estudio? Toda la familia que convive con el pequeño, con el adolescente, que es portador de un estreptococo, tiene que ser sometido a estudios para detectar a quienes más se van a tratar. Claro. Si tratamos al paciente, debe haber un foco portador, que puede ser un portador sano, y que él está contagiando nuevamente a la persona que tiene la sensibilidad de afectarse por un estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Claro. Entonces, bueno, es por el contacto con la saliva que se puede transmitir este estreptococo. Así es. Porque estamos hablando que si se transmite de esta forma, obviamente en una familia puede haber que el papá contagie a la mamá o la mamá al papá. En un vaso, en una gota de saliva, en un beso, siempre habrá una forma dentro del núcleo familiar que haya que estar muy atento para que esto se erradique en toda la familia. Entonces, también hablamos de que los novios, las parejas, pudieran estarse contagiando de este estreptococo, y bueno, ahí es un foco de infección que hay que atender. Definitivamente, que así es, Mayra. Entonces, hay que atender oportunamente... ¿Mirna? Hilda. Hilda. Hay que atender oportunamente este tipo de enfermedades y bueno, siempre tratarse, hacerse los estudios. ¿En un laboratorio se hacen estos estudios? Sí. ¿Cómo se llama el estudio, doctor? Es un cultivo y antibiograma de exudado faringio, antiestreptolicinas, proteína C reactiva y posiblemente una biometría hemática. ¿Esto lo manda el médico al laboratorio? El médico al laboratorio de su confianza, con la finalidad de detectar en ese paciente enfermo y, si es positivo a estreptocoxia, mandar al resto de la familia, de acuerdo a su economía, hacerse los estudios necesarios para dilucidar quién del resto del núcleo familiar tiene que ser sometido a tratamiento. Claro, pues es momento de hacer una pausa. El tema todavía hay muchas preguntas que hacerle y creo que está quedando muy claro, nos está explicando muy bien cómo es que nos infectamos, cómo es que nos enfermamos y cómo, bueno, es la faringe la que se ve afectada exclusivamente en este tema, en esta enfermedad y es la faringitis. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más. ¿Está bien? Sí. Bueno, y la invitación está también puesta para que usted nos siga acompañando. Recuerde que este es su programa de salud médico de cabecera.